¿Nos ayudas a hacer de Academia Play algo grande? A finales de 2015 empezamos esta aventura llamada Academia Play y no nos imaginábamos el éxito y la cantidad de seguidores que íbamos a tener. Muchísimos maestros utilizan nuestros vídeos en sus clases de manera totalmente gratuita y esa yo creo que es la mayor motivación que hemos tenido para seguir con este proyecto. El éxito de YouTube nos ha permitido sacar vídeos con millones de visitas, también nos ha permitido crecer, aparecer en medios importantes, seguir haciendo muchos vídeos para empresas, vídeos patrocinados en nuestro canal, sacar tienda propia con productos de Academia Play, lanzar una app de Historia de España... Pero vivir de la monetización de YouTube es complicado a no ser que tengas varias decenas de millones de seguidores. En nuestro caso es todavía más complicado ya que nuestros vídeos requieren una inversión de tiempo y dinero muy elevada. Y no somos una persona sino muchas las que trabajan en Academia Play. Tenemos muchas ideas nuevas para el canal, ya sabéis que siempre estamos innovando, pues como poder sacar más de un vídeo a la semana o mejorar la calidad de los vídeos, porque queremos crear experiencias de aprendizaje épicas, porque sabemos hacerlo y porque queremos hacerlo. Para ello hemos mejorado las recompensas de nuestro Patreon, una plataforma de micromecenazgo, bendito Patreon, y bien con tres sencillos pasos puedes apoyar nuestro proyecto desde un dólar mensual. Es como si nos invitases a un café al mes. Aunque si quieres puedes aportar una cantidad mayor. Nosotros a cambio te ofrecemos una serie de mini recompensas. No es una cuestión de comentarlas todas, porque para eso os podéis meter en Patreon y ver qué recompensas obtiene cada uno según la cantidad que aporte. Pero sí quiero comentar algunas de esas recompensas, como son, por ejemplo, ver los vídeos antes que nadie, obtener un montón de imágenes en HD y hacer con ellas lo que quieras, imprimírtelas, forrarte la carpeta, hacerte pósters, camisetas, ponértelas de fondo de escritorio, aparecer en los créditos finales de los vídeos, obtener de manera gratuita 47 podcasts de historia inéditos de Fernando Díaz Villanueva, obtener nuestra app de Historia de España de manera gratuita, y bueno, eso es todo, porque lo que quiero es que te animes y que te hagas Patreon, o que te hagas miembro de nuestro canal de YouTube, donde encontrarás ventajas equivalentes. Y muchas gracias de antemano por tu ayuda. Gracias.